Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Estamos de regreso y listo para ponerme al corriente con los videos de este canal. Después de un tiempo ausente estuve viendo algunas de las primeras películas de Alien, lo que me llevó a continuar con la serie de videos de hibridaciones xenomorfas. Ya he explicado en muchas ocasiones qué son las hibridaciones, pero si eres nuevo y no sabes muy bien cómo funciona, déjame decirte que una hibridación en los xenomorfos se da cuando la especie origina una nueva criatura fuera de lo que es su evolución normal. El ciclo de vida normal de un xenomorfo sería el siguiente, un huevo, abraza caras, revienta pechos y xenomorfo adulto. Luego de eso tenemos los casos especiales que siguen en la evolución de un xenomorfo apretoriano para luego pasar a ser una reina adulta que pone huevos y ahí volveríamos al principio del ciclo. Si quieres tener una explicación más exhaustiva de los xenomorfos te dejo en la descripción un video en donde lo explico todo. Pues bueno, volviendo a las hibridaciones, estas son productos de una modificación experimental, una evolución dada debido al tipo de ambiente en el que se encuentra o simplemente insertando una larva en una especie ajena a la suya. He ahí el nacimiento de un híbrido. Y ahora que conocemos esto, presentemos al híbrido del día de hoy, y este es el alien recién nacido o el alien primogénito. Este sin dudas es uno de los híbridos más populares junto con el predalien, ya que ambos tuvieron su aparición en las películas de la saga. El alien recién nacido hizo su primera y única aparición en la película de alien resurrección. Cabe aclarar que este es el único espécimen que se conoce hasta el día de hoy, y su nacimiento necesita sí o sí de la intervención del hombre para que pueda ser llevada a cabo. A continuación veremos cómo es el nacimiento de este extraño ser. El recién nacido nació como un subproducto de un experimento de clonación realizado por unos científicos del reino de sistemas militares. Lo que hicieron básicamente es en primer lugar clonar a la teniente Ripley, quien había muerto hace muchos años atrás, como vemos al final de Alien 3. Muchas clonaciones fallidas se dieron a cabo, hasta llegar a la que parecía perfecta, la Ripley 8. Ripley 8 juntaba lo mejor de ambas especies, y fue en su interior que se originó el primer xenomorfo con ADN humano. Este xenomorfo se convertiría rápidamente en una reina. Su ciclo de vida parecía normal, igual al de cualquier otra reina que pone huevos. Pero llegado un cierto momento, su ciclo de incubación terminó y comenzó a generar una especie de útero gigante. Al parecer la reina estaba embarazada, una característica que obviamente obtuvo gracias a la mezcla de ADNs. El segundo ciclo de reproducción fue el que dio a luz al alien primogénito. Este nuevo híbrido, al nacer, miró cuidadosamente a la reina. Pero este sorpresivamente la atacó ferozmente, arrancándole con sus manos la parte de arriba de su cabeza. Al ver a Ripley 8, automáticamente la reconoció como su verdadera madre. Lamentablemente este ser no tuvo mucho tiempo de vida, ya que más adelante, mientras los supervivientes intentaban escapar en una nave, el recién nacido fue absorbido por la descompresión de la nave originada por un agujero que Ripley hizo a una de las ventanas. Como pudieron apreciar, su apariencia en la película no tuvo gran relevancia en la historia en sí de los xenomorfos, pero sí nos muestra la infinidad de hibridaciones que podrían surgir con algunas modificaciones en la especie. El recién nacido, como lo dice su nombre, solo tenía unos minutos de vida en donde demostró tener muchísimas características humanas. Para empezar podemos ver que posee una forma humanoide, con un cráneo que si bien era alargado, no lo era tanto como el de sus hermanos xenomorfos. Este también poseía dos ojos, una nariz y una boca. A decir verdad, muchos de los aspectos característicos de un xenomorfo no estaban presentes en esta hibridación, como por ejemplo su exoesqueleto, su alargada cola y su mandíbula retráctil. También este ser adopta una postura bípeda erguida, o sea que no necesitaba andar en cuatro patas. Las características más resaltables y grotescas de la criatura era su pálida piel escamosa, y el género de la bestia estaba claro, era una hembra. Esto se podía ver ya que este poseía unos senos, unas ensanchadas caderas y lo que muchos no se dieron cuenta, una vagina. Sí, eso de ahí es una vagina. ¿A poco no se te pone la piel de gallina? Otras características que poseía de los humanos era el color de su sangre, ya que era roja. Esto lo podemos ver cuando es succionado por la nave, aunque se desconoce si ésta tenía propiedades ácidas, como las de un xenomorfo normal. Y quizás la mayor diferencia entre este espécimen y los xenomorfos era la capacidad de percibir y experimentar emociones. Durante el transcurso de la película pudimos ver que el primogénito era capaz de sentir ira, afecto a la que creía su madre, rabia contra los que se oponían en su camino y tristeza. A pesar de su gran capacidad emocional, el primogénito era psicológicamente inmaduro, y esto es obvio porque tenía unos pocos minutos de salir del útero de la reina. Hasta cierto punto te llegaba a dar lástima, ya que él solamente quería estar con su madre, y como un niño no sabe medir las consecuencias de sus actos. Él solo reaccionaba por instinto asesinando a las personas intentando protegerse a sí mismo y a su madre. También se lo ve jugando con los restos de las personas a las que mata. Y es más, la escena final antes de morir puede llegar a tocarte un poquito el corazón, ya que pone unos ojitos de perrito mojado. Se desconoce si este ser hubiera tenido la capacidad de entender las cosas, pero su potencial era enorme. Con tantas características humanas, ¿quién dice que hasta hubiera podido comunicarse con el habla y llegar a ser más civilizado? O por el contrario, tal vez sus instintos asesinos pudieron haber salido a flote. Otra cosa que se desconoce es que se hubiera aumentado más de tamaño con el paso del tiempo. Ustedes saben que un revientapechos en cuestión de minutos puede evolucionar y crecer enormemente en tamaño. Las posibilidades de evolución del primogénito son infinitas. Se pudo haber hecho más grande en minutos, o en días, o tal vez en años como los humanos. Puede haber desarrollado muchas habilidades con el paso del tiempo, o por el contrario, su estructura se hubiera debilitado debido a la incompatibilidad de las especies. En fin, muchas preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta. Pasando a algunas curiosidades sobre esta hibridación, cabe resaltar que el aspecto original de la criatura propuesta por Josh Whedon difería muchísimo a la que al final terminamos viendo en el film. Su diseño contaba con una criatura con seis extremidades, cuatro patas en forma de araña y en la parte delantera otras dos extremidades en forma de perro. Poseía algunas venas rojas abultadas a lo largo de su cabeza y poseía una mandíbula interna. Luego hubieron diseños realizados por Chris Alas, quien le daba a la criatura un aspecto más de xenomorfo, con su cabeza alargada y sin ojos. En un momento de la creación de la criatura, se llegó a pensar el colocarle al primogénito la cara de Ripley, pero la idea se terminó abandonando. Otra idea que se descartó a medias era que la criatura iba a poseer genitales tanto masculinos como femeninos, pero este se quitó ya que las imágenes propuestas eran demasiado grotescas para ser enseñadas al público. Es más, la mayoría de las tomas de la criatura solo se hacen de la parte superior. Y por último, otra idea que se terminó descartando era que el primogénito iba a ser de género masculino y que iba a tener intenciones amorosas hacia Ripley. En mi opinión, la criatura quedó fantástica y no hubiera modificado nada. Si quieres conocer bien el origen de esta criatura, te recomiendo que mires la película de Alien Resurrección, en donde podrás ver la corta vida de esta hibridación. Por mi parte, me voy despidiendo. Déjame acá abajo en los comentarios si quieres que hable de alguna hibridación xenomorfa en concreto. Lo estaré apuntando para próximos videos. También regresaré a hacer los clásicos saludos. Para ello, solo debes ir a mis redes sociales, a Facebook o a Twitter y compartir uno de mis videos. Con eso, ya estaré seleccionando unas dos o tres personas para ser saludadas en el próximo video. Así que no te pierdas, mis redes sociales van a estar acá abajo en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue el caso, les agradezco que le puedan dar un manito arriba y que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para enterarte de cada vez que subo un nuevo video. También encontrarás ahí abajo en la descripción mi canal de gameplays. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por ver hasta acá. Nos estamos viendo en la próxima. Un saludo para ustedes. Chau.